Miguel Ángel Llunes Márquez, senador por Veracruz, estaré presente en la sesión y votaré en contra de la reforma al Poder Judicial. Miguel Ángel Llunes Márquez no se presentó al Senado de la República esta mañana, esta importante mañana en la que se definirá si la reforma judicial va o no va. El que sí llegó fue su papá, el exgobernador Miguel Ángel Llunes Linares, quien es su suplente. Y bueno, para disipar todas las dudas que desde hace 48 horas llenaron de presión en las redes sociales, el voto de Llunes podría ser a favor de la reforma. No se ha dado la votación, pero hay señales. Mire, la solicitud de licencia a su cargo de senador de Llunes Márquez se conoció cuando la secretaria de la Mesa Directiva del Senado, Jazmín María Bugarín, dio lectura a la solicitud. Como he sabido, vengo enfrentando problemas de salud que me impiden cumplir con eficiencia en mi tarea, dice la carta que leyó la secretaria al Pleno del Senado. Y al respecto, se consultó al Pleno. Ha aprobado el acuerdo. En consecuencia, se concede licencia al senador Miguel Ángel Llunes Márquez para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido a partir del 10 de septiembre. Y entonces la Mesa Directiva llamó al suplente, al papá del enfermo, al exgobernador de Veracruz. Se ha convocado a los ciudadanos Lismario Baeza Cano y Miguel Ángel Llunes Linares para que rindan la protesta correspondiente. El senador suplente por Veracruz, panista Miguel Ángel Llunes Linares, entró al recinto legislativo escoltado por varios senadores morenistas. Saludó de abrazo al coordinador de los senadores morenistas, Adán Augusto López. Saludó de beso a algunas senadoras morenistas. Y entonces, pues se supo, sí, se devoltó el voto, ¿no? El voto de Llunes sería a favor de la reforma. Y los gritos de opositores de traidor se confrontaron con los aplausos de los morenistas, petistas y verdecologistas. Y así, entre gritos, rindió protesta a Miguel Ángel Llunes Linares como senador de la República. Se le solicita a los asistentes ponerse de pie. Protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Miguel Ángel Llunes se fue entonces a sentar, pero no con la bancada panista, sino la morenista. Otra señal fuerte de a qué vino esta sesión. De inmediato, Llunes Linares pidió la palabra, entre los gritos de traidor de sus compañeros panistas. Gracias, señor. Pido a la Asamblea respeto al orador. Adelante, senador Llunes. Gracias, señor presidente. Señor presidente. Compañeras y compañeros senadores. Lamento este nivel de debate. Vengo a representar temporalmente a Miguel Ángel Llunes Márquez. Y he pedido el uso de la palabra porque se le aludió y se le agredió. Se le aludió y se le agredió por Marco Cortés. No, no lo dejaban hablar. Traidor era el grito sostenido de los compañeros de partido de quien no podía iniciar su participación. Bueno, al final pudo y se dirigió directamente a Marco Cortés, el dirigente nacional del partido. Lo más antidemocrático es pretender linchar a un legislador por ejercer su libertad. Miguel no ha dicho en qué sentido va su voto. Y esta mañana Marco Cortés ya lo ha amenazado de expulsión. No, Marco, no eres el dueño del partido de acción nacional. No puedes expulsar absolutamente a nadie. Si acaso serás expulsado tú por lo que le fallaste al PAN. Hoy sigues reclamando sobre representación. En lugar de estar trabajando en la calle para que la gente vuelva a confiar en acción nacional. Y que quede perfectamente claro. No ha habido ninguna negociación con el gobierno federal. Nadie nos va a obligar a votar, ya sea en favor o en contra. Y el traidor eres tú, Marco Cortés. Dijo reiteradamente entre gritos el senador en funciones, Miguel Ángel Llunes Linares. Estás traicionando al pueblo de México que votó por un compromiso, que votó por un contrapeso. Que no le dio a esta mayoría irreflexiva, no le dio una mayoría calificada. Entiendo que abrieron órdenes e investigaciones contra tu esposa, lo sé. Entiendo que lo hicieron contra tus hijos, lo sé. Pero si uno vino al Senado es para defender a México y no doblegarse ante el poder. Aquí seguiremos de pie, luchando con valor y sin decisión de poner a la orden de la mayoría el voto que te dio la otra parte de México. Acción Nacional y estas y estos senadores seguiremos luchando hasta el último momento. Y te lo vuelvo a repetir, a ti o a tu hijo, a quien venga a votar. Puede ser héroe de la patria o traidor de la patria. Te pido, Miguel, que te pongas del lado correcto de la historia y que honres los votos que lo hicieron por Acción Nacional y por nuestra coalición. Estás traicionando al pueblo de México, le dijo el senador Marco Cortés a Yunes Linares. Te pido que te pongas del lado correcto de la historia. Y otra vez Miguel Ángel Yunes pues volvió a la tribuna. A ver, Marco, si no nos hemos doblegado nunca frente al poder, menos nos vamos a doblegar frente a ti. A nosotros no nos ha regalado nada. Nuestra presencia en Acción Nacional nos la ganamos. Me parece muy lamentable que quieran linchar, que quieran literalmente linchar a un senador de la República ausente. No solamente me parece lamentable, me parece cobarde que quieran linchar a Miguel cuando Miguel no ha expresado el sentido de su voto. Que quieran esta democracia basada en presiones y en linchamientos. Lo que están haciendo es coerción, lo que están haciendo es linchar, lo que están haciendo es tratar de obligar a las personas a que voten en un sentido. Y eso no es democracia, eso es autoritarismo, que ustedes es lo que dicen que están combatiendo, es autoritarismo, eso no es democracia. Yo no voy a caer, no voy a caer en la trampa. Nosotros nunca en la vida nos hemos echado para atrás de nuestras palabras. Hemos sido adversarios de frente y de frente hemos enfrentado la adversidad. Nunca hemos traicionado a nadie. Traidor es el que va en contra de sus principios. Nosotros nunca hemos ido en contra de nuestros principios. Amamos a México, amamos a Veracruz y por México y Veracruz. En muchas ocasiones nos hemos sacrificado y vamos a seguir en esa batalla. El voto de un parlamentario es libre, más allá de lo que pida su partido, primera la conciencia. Una serie pues de razonamientos para decir que si algún Yunes va a votar hoy, el papá o el hijo, pues todavía no sabemos de cuál lado de la historia van a estar. Y este diálogo entre Yunes y Cortés continúa en la tribuna más alta del país. Es evidente, Miguel, no hay que tratar de venir aquí a defender lo indefendible. Hubiera sido más decente, querido amigo, que nos hubieras tomado la llamada y nos hubieras dicho, voy a traicionarlos. Hubiera sido más decente que le hubieras dicho de cara al grupo parlamentario, porque te estuvimos llamando todos, incluido el presidente de la Comisión Política, Santiago Krill, también muy amigo, y nunca, ni siquiera la llamada. ¿Justificó Marco Cortés el posible voto a favor de la reforma judicial del senador Yunes? Porque dijo que nadie puede creer que no hubo presiones. Es evidente que hubo un pacto de impunidad, que se acabó la persecución contra los Yunes. Así fue Marco Cortés el que aseguró de entender que Miguel Ángel Yunes, Linares o Márquez votarían a favor de la reforma. Y así terminó la sesión. Terminó con el voto que necesita Morena o que necesita la oposición, listo en la persona del veracruzano. Hoy mismo, 2.30 de la tarde, continuaba la sesión en el Senado.